¿Las expectativas que tiene la asamblea legislativa, también su primera instancia como equipo nacional? Bueno, las expectativas nunca son las que están en la orden de quien les va a emitir la propuesta. Nosotros estamos aquí, bueno, venimos por supuesto a escuchar y a convalidar todo aquello que sea positivo y por supuesto a tener opiniones diferentes cuando no estemos de acuerdo. Ahora, ¿qué esperamos? Que comencemos a hablar del tema de la inflación, que comencemos a buscar soluciones. Que comencemos a hablar del tema de la inseguridad, del narcotráfico, que comencemos a hablar de la crisis energética, que comencemos a hablar de la inseguridad vinculada precisamente a la marginalidad social. Esta mañana tuvimos un caso muy notorio de esto. No esperemos que existan maras en el país para que esto se pueda comenzar a vislumbrar. Tenemos que trabajar en función de una sociedad que tenemos que buscar como hecho positivo, incluir a todos los argentinos. ¿En los sentidos desde el Congreso de la Nación? ¿Qué propuestas tienen ustedes? ¿Proyectos de ley? ¿Ya están pensando? Ya hemos presentado. Hemos presentado, en primer lugar, la constitución de un Consejo Económico, Social y Político, que realmente es importante para buscar el diálogo. De alguna forma sería institucionalizar el diálogo en la sociedad argentina. Y también hemos aportado con una propuesta que dio mucho resultado en la provincia de Santa Fe, que es precisamente el abordaje de las empresas en crisis, que siempre repercutan en el mismo lugar, que dejando a muchos trabajadores en la calle. Bueno, que los comités de crisis que se están formando, a partir, por ejemplo, de la industria frigorífica, que está bien en graves problemas en Santa Fe, que, bueno, permite realmente dialogar entre los sectores de la producción y las sectores del trabajo por ramas de producción, con realmente la presencia del Ministerio del Trabajo de la provincia, nosotros queremos que ahora te voy a hacer en la nación, para acordar los términos de salvataje de estas empresas y de defensa de los puestos de trabajo. Gracias. Buenísimo.